Puerto Amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Mil violines en su voz, recobrieron aquel puerto, aquel puerto, Amor Rodríguez. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó, silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad, tu voz me gritará, no, no te vayas de mí. Cantamos todo, cantamos todo el día de hoy, sé. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Seguimos, seguimos, seguimos cantándole al amor, a lo más lindo, a lo más romántico, y saludamos a la familia Mona, de los pavos de Chajarín, saludo grande para ellos. Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor, si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Quiero, 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 tenerte cerca y poder decir, que eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir. Oye, señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, es que hoy él me ha nacido, por culpa de este amor, es que ya se ha metido en mi pobre corazón. Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor, si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Quiero, 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 tenerte cerca y poder decir, que eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir. Señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, es que hoy él me ha nacido, por culpa de este amor, es que ya se ha metido en mi pobre corazón. Es que ya se ha metido en mi pobre corazón. Es que ya se ha metido en mi pobre corazón. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Vamos y vamos y vamos nomás! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Opa, opa, opa! ¡Lindo, lindo, lindo, che! ¡Vamos y vamos y vamos y vamos, que esto recién comienza! ¡Fuera, eh! ¡Fuera! ¡Opa, opa! ¡Y eso! ¡Arriba la gente linda de los pagos de Feliciano este! ¡Ahí va! ¡Y la gente de la verbena, dónde es, que no la veo! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hop, op, op, opa! ¡Y eso! ¡Vámonos y vamos y vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lindo, lindo, navaje! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahi va! ¡Viva! ¡Y eso! ¡Venta! 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 ¡Vamos y vamos y vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sapucari! ¡Viva! ¡Arriba ese papilla! ¡Mirá qué bonito que se puso acá atrás! ¡Viva! ¡Eso! ¡Tráigala para acá! ¡Tráigala para acá la patrona! ¡Viva! ¡Viva! ¿Y cómo dice amigo Charly? ¡Sapucaí, sapucaí! ¡Arriba esa familia, ché, despedido! ¡Y dónde está la gente de Feliciano, que no lo escucho, que no se sapucaí! ¡Ahí va! ¡Arriba un poquito, Bernardiniche! ¡Mirá, se armaron tres pitas, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso! ¡Lindo, lindo, che! ¡¿Cómo dice Charly?! ¡Acomodado en el basto, está midiendo las riendas! ¡Los estribos ya están listos para arrancar la contienda! ¡Tiene fama el mancarron, no ha dejado gente encima! ¡Pero Abel Cruz es campero, y no le han de temblar las piernas! ¡Lo sacará castigando, haciéndole a darle a tierra! ¡Para que sepa el reservado, que con este gaucho no se juega! ¡Y en sapucaí, que no lo escucho! ¡Sapucaí, dije! ¡Epa! ¡Arriba, arriba, arriba, y vamos, y vámonos! ¡Eso! ¡Los hermanos, bote para todos ustedes, che! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Eso! ¡Lindo, lindo! ¡Sapucaí, sapucaí, sapucaí, che! ¡Lindo, lindo, che! ¡Brupa, bup, bup, bupa! ¡Eso! ¡Que no te caigan, porque esto es una feta, che! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brupa, bup, bup! ¡Eso! ¡Lindo, lindo, che! ¡Brupa, bup! ¡Brupa, bup! ¡Acá en el barrio, en silencio! Recostado con Jorriú En Jorriú llegó a pisos en alegre un acordeón explota un sapucay de un bencho dominguero que entre cobras y entregrucia fiebra con el aigón o del vino la ginebra que se desamende para calmar viejas penas entre amigos y chamamés despierta la madrugada tu silencio recordada por un tubo gauté oh silencio barreté en tu calle florecida quedaron adormecidas las esperanzas de ayer y el sapucay el sapucayche ¡Juga! ¡Eso! ¡Venta! 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 ¡Suba! 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 ¡Súbete! ¡Seguimos! ¡Seguimos chamameseando! ¡Esta noche!